Desde la Fundación Biopark y con la colaboración de Caixa Popular, vamos a poner en marcha de nuevo las actividades especiales dirigidas a una de las especies que le tenemos más cariño, los murciélagos. Hay que tener en cuenta que para la ciudad de Valencia es realmente una especie emblemática, también para toda la comunidad, está en nuestros escudos, está en las entidades deportivas, pero realmente es muy, muy, muy desconocida. Y de hecho, pasa por ser, pues bueno, casi por los mitos, las leyendas, una especie maldita a la cual no le hemos prestado atención. De hecho, durante mucho tiempo hemos estado perjudicándola. En la comunidad valenciana tenemos 24 especies distintas de murciélagos y dos de ellas están amenazadas. Realmente los murciélagos son animales que tienen superpoderes, son impresionantes. Ya estaban en nuestro planeta con los dinosaurios. Están en todos los continentes excepto en la Antártida. Hay muchísimas especies, más de 1.000, 1.200 especies de murciélagos en todo el mundo. Es el único mamífero capaz de volar. Tiene unas cualidades extraordinarias para poder orientarse por la noche. Desde la Fundación Biopark con estas actividades queremos poner en valor la importancia de los murciélagos. Son absolutamente necesarios para el equilibrio de la biodiversidad y nos aportan muchísimos beneficios. Ahora mismo, algo tan común o tan realmente cercano a las personas como puede ser el control de plagas de mosquitos. Son capaces de comerse 700 en una sola noche. Hemos programado dos actividades muy distintas, pero que son a la vez muy complementarias. La Bad Night y el Bad Day. Con la Bad Night empezaremos con una charla muy ilustrativa en la cual podremos conocer todas las características, las peculiaridades, los mitos, cómo desmentir todas esas leyendas completamente falsas. Así que conoceremos mucho y profundamente lo que son los murciélagos. Y luego, además, nos bajaremos, iremos al parque de cabecera y con la ayuda de aparatos especiales conseguiremos localizar, identificar y conocer estos murciélagos que tenemos a nuestro alrededor. Y como novedad también, organizamos ahora lo que son los Bad Days y son unos talleres especiales para construir cajas refugio para los murciélagos. Con todas estas actividades que organizamos la Fundación Biopar y en este caso con la colaboración de Caixa Popular, lo que queremos es dar a conocer las características de los murciélagos, ponerlos en valor y favorecer que puedan volver a nuestro entorno. Para participar en las actividades especiales de los murciélagos que organizamos la Fundación Biopar con Caixa Popular, es necesario realizar una inscripción y hay una aportación simbólica que irá destinada a través de la Fundación Biopar para la protección de los murciélagos. La inscripción es muy sencilla, simplemente hay que acceder a través de la página web de Biopar.